En IKO, TNT, dímelo, dímelo, yeah, yo Nadie es como tú, el que mueve las montañas Que siempre me acompaña, eres tú Nadie es como tú, el que vence a mi enemigo O solo soy un testigo, eso, que nadie es como tú 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 Nadie es como tú, tú Quiero conexión contigo en Bluetooth Más de lo que quiero, un millón de views en YouTube Aunque no tuve ganas de agarrar mi cruz Sigo tus huellas como el tipo de Zen Blue Club Gracias por ser como Bereo y por amarme Miles de razones tuviste para juzgarme Día tras día tengo que pelear mi carne Jehová mi padre Nadie es como tú El que mueve las montañas Que siempre me acompaña, eres tú Nadie es como tú El que vence a mi enemigo O solo soy un testigo, eso, que nadie es como tú Nadie es como tú Eres perfecto de mi vida, el arquitecto El lenguaje de tu amor se ha convertido en mi dialecto Y aunque no te veo, en tu espíritu yo me conecto Y aunque soy imperfecto, tú me haces sentir perfecto Porque tú eres la pieza que me faltaba Tu mano me alcanzó cuando yo me ahogaba Nadie es como tú, a ti nada se compara Y aunque me cae en la boca mi alma siempre te alaba Nadie es como tú El que mueve las montañas Que siempre me acompaña, eres tú Nadie es como tú El que vence a mi enemigo O solo soy un testigo, eso, que nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú No hay nadie como tú, mi Jesús No hay como tú, no hay como tú Que nadie es como tú